de plantaciones forestales y qué actividades se realizan y pues la importancia que tiene también la cobertura forestal. Vamos a hacer lo siguiente. Acá en el portal de SIGUA, en la parte de estadística, si nos vamos a cobertura, pues nos va a dirigir a esta parte. Entonces, aquí hay información que tienen registrada la cobertura forestal desde el 91 al 2016. Es lo más reciente que se tiene. Creo que también les he mencionado a ustedes que actualmente se está realizando el inventario forestal a nivel nacional para ir pues teniendo información más actualizada. Probablemente pues el otro año estén ya esos resultados o tal vez a inicios del siguiente sobre pues cómo estamos actualmente como país a nivel de bosques y de plantaciones. Entonces, acá ¿qué vamos a hacer? Antes les voy a explicar. Esto se va a entregar hoy. Es una tarea que se va a entregar hoy. Va a haber pues un tiempo correspondiente. Nos vamos a enfocar especialmente en el dato más reciente que tenemos, ¿sí? Que es el pues que nos da también una aproximación más real a lo que se tiene, que es pues de los últimos años, ¿verdad? Entonces vamos a tener acá este dato. Aquí está la información. Sin embargo, si tratan de descargar este, estos dos documentos van a ser dos documentos PDF que es necesario convertirlos. En este caso ya los convertí, se los voy a mostrar y se los voy a compartir ya de esa forma para pues evitar estar haciendo otra vez ese, ese paso adicional. Entonces vamos a tener lo siguiente. Ahorita les muestro el documento pero en Excel. tenemos dos tipos de información. Tenemos por un lado, aquí ya se los voy a mostrar lo que está en, bueno, terminamos de ver esta parte y ahorita les indico. Aquí va a estar la cobertura a nivel país por departamento, ¿verdad? Aquí pues hay una ficha, aquí describen por ejemplo Alta Verapaz, ¿cómo estaba la cobertura en el 2001, 2006, 2010, 2016? Y explica pues un poco qué ha ido sucediendo, ¿verdad? Un breve resumen. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si luego pinchamos alguna de estas flechitas nos va a mostrar información ya más a detalle de los municipios de Alta Verapaz, acá pues los que conforman el departamento, ¿verdad? Y aquí pues ya más detallado cómo estaba la cobertura en Cobán en el 2010, en el 2016. ¿Cuál era la cobertura en Pansós? ¿Alguien mencionaba el municipio? En 2010, 2016. Y así pues sucesivamente con cada municipio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo siguiente. Vamos a hacer dos gráficas. La primera, y por favor vayamos prestando atención a esto. La primera va a ser para el país, ¿sí? Entonces seleccionamos departamento, las dos coberturas. Entonces nos vamos a insertar gráficos de columnas, queda bastante bien. De esta manera, ¿sí? Aunque acá hay, ahorita vamos a ver qué sucede. Vamos a agrandarlo un poco. Dejamos pues la gráfica así bastante presentable. Hay que colocarle el título. Acá podríamos colocar cobertura forestal de Guatemala o en Guatemala. No sé cuál palabra es más correcta. En Guatemala, por ejemplo, durante el 2010 al 2016, por ejemplo. Y acá en este eje y que estos datos, esta parte numérica representa el número de hectáreas. Y aquí en la parte del eje horizontal o X, pues podemos obviarlo o colocar departamento, aunque creo que se sobreentiende que son los departamentos, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta gráfica. Aquí se, esto se ve más pequeñito porque Petén pues tiene una cobertura arriba del millón y medio. Entonces pues, eso altera la escala. Si quitar a Petén cambia y se ve un poco mejor los otros departamentos, pero hay que tomar en cuenta a Petén, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Y aquí vayamos prestando atención. Primero esta gráfica. Si se entiende cómo la vamos a realizar. ¿Sí queda claro para todos? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Entonces vamos a responder tres preguntas. Aquí se las voy a anotar en el chat, por favor. Que están sencillas, que de hecho pues son bastante sencillas de responder. La primera es indicar cuáles son los tres departamentos que tienen mayor cobertura forestal. ¿Sí? Entonces lo vemos en la gráfica o en la parte numérica, como ustedes crean, que se ve mejor. Eh, dos. Ahorita les indico cuáles. Dos, vamos a indicar cuáles son los tres departamentos que tienen mayor ganancia forestal. Ahorita les voy a indicar cómo vamos a ir viendo esto. Y tres, es, va muy relacionado, solo que en vez de ganancia vamos a ver pérdida forestal. Porque pues también, como ha habido ganancia en algunos departamentos, también en otros se ha perdido la cobertura forestal. Vamos a ver, aquí anoté ya las primeras preguntas. Eh, bueno. Entonces, ¿cómo podemos ver la ganancia o pérdida? Realmente lo podemos ver en la gráfica, pero aquí se nos va a complicar un poquito. Entonces vamos a la tablita y miramos acá. Acá hay una columna que se llama cambio neto. Eh, cambio anual. Realmente la de cambio neto es la que nos sirve bastante. Porque es, eh, cuánto cambió del dos mil diez al dos mil dieciséis la cobertura. Si hay un número negativo, ¿qué va a significar? ¿Qué hubo pérdida o ganancia? ¿Qué nos diría la lógica? ¿Qué nos indicaría? Pérdida. Pérdida, ¿verdad? Correcto. Si hay los, porque acá van a tener números negativos y positivos. Cuando haya un número negativo va a indicar que hubo una pérdida. Por ejemplo, Alta Verapaz. En dos mil diez tenía trescientas setenta y dos mil hectáreas. En dos mil dieciséis, trescientas sesenta y nueve mil. Entonces hubo una pérdida, ¿sí? Por ejemplo, Chimaldenango. Lo contrario. En dos mil diez habían sesenta y un mil hectáreas. En dos mil dieciséis, sesenta y ocho mil. Hubo una ganancia, ¿sí? Entonces cuando, si el número es positivo, va a ser una ganancia, ¿sí? Si el número es negativo, va a ser una pérdida. Entonces ustedes ubican acá dónde hay, cuáles son los tres que más han ganado y pues también cuáles son los tres que más han perdido, cobertura o forestal. Sí queda clara la primera gráfica y las tres preguntas que hay que responder con esa gráfica. Aquí ya las anoté en el chat. ¿Sí? Para datos. Ok. Y ahora vamos a ver. Son dos gráficas. Ahora les indico la siguiente. La siguiente gráfica va a ser con datos municipales. Entonces voy a hacer una gráfica. Aquí elijo un departamento. Entonces cada grupo se pone de acuerdo. Esto es en grupo de tres integrantes, los que ya hemos conformado. Entonces, por ejemplo, aquí voy a mostrar Altaverapaz porque es el primero que me aparece, ¿verdad? De preferencia, pues que vayamos variando. O sea, que no todos los grupos hagamos Altaverapaz. Así que algún otro grupo realice PT, otro Izabal, otro Jalapa, otro Echiché y así sucesivamente. Insertar, gráfica, de igual manera, de columna. Entonces acá, ¿qué cambia en la gráfica? En vez de departamentos, ¿qué tenemos ahora? Tenemos en el eje municipios, ¿verdad? Correcto. Entonces ahora acá pues el título también iría cambiando. Podemos colocar acá cobertura forestal del departamento de Altaverapaz durante el 2010, 2016, por ejemplo. Si creen que este nombre es adecuado y da índice de lo que se va a mostrar. Colocamos, por favor, el eje. Utilizamos este gráfico, ¿verdad? Y aquí pues colocamos municipios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a responder las mismas preguntas. ¿Cuál va a ser la diferencia en las preguntas? En vez de departamentos y municipios. Correcto, sí. O sea, prácticamente son las mismas, solo que en vez de departamentos, municipios, ¿sí? Entonces las mismas preguntas, solo que vamos a cambiar la palabra departamentos ahora por municipios. Vamos a ver acá. Las voy a volver a copiar para que las tengan de referencia. Bueno, vamos a ver si puedo modificar esto acá. Son seis preguntas que van a salir de la gráfica. En realidad son siete. Ahorita les voy a indicar cuál es la última pregunta que también es sencilla de responder. Ahorita se las envío para que pues las tengan ahí de referencia. Ahorita les voy a indicar. Ok, de acuerdo. Aquí van. Bueno, lleva el mismo número porque las volví a copiar. Pero en total son seis preguntas. Tres y tres. Tres de cada gráfico. Y la última pregunta sería, bueno, aquí ya no cambié la numeración, pero aquí ya llevaríamos seis. Si quieren llevar la numeración así, la última sería la pregunta siete. Indicar en términos generales el departamento. Entonces sería con la segunda pregunta para dar respuesta a la pregunta que alguien hacía hace unos segundos. Entonces indican en términos generales el departamento a ganado o perdió cobertura forestal. Aunque creo que se escucha muy fuerte aquí la palabra perdió, ¿verdad? Pero así es. Así lo vamos manejando también en estos aspectos. Entonces ustedes miren, por ejemplo, Alta Verda Paz, que creen que pasó, ¿verdad? Aquí podemos hacer lo siguiente. Bueno, aquí es que aquí tengo toda la información. Pero por ejemplo, podríamos sumar. Pueden agregar. Aquí si quieren, pueden hacer otro libro y copiar solo la información del departamento que quieran. O por ejemplo, si es Alta Verda Paz, elimino el resto, ¿verdad? Que no me interesa si lo quiero hacer así. Entonces, por ejemplo, puedo sumar. Bueno, tengo entendido que Excel ya lo utilizaron, ¿verdad? Ya lo vieron en informática. Si no estoy mal, porque si no, creo que voy, me voy adelantando un poco. ¿Sí vieron Excel ya en informática? Sí, ingeniera. Sí, ok, de acuerdo. Bien, gracias. Bueno, podemos agregar, por ejemplo, aquí una una fila, ¿sí? Y que acá, pues, este, la suma, por ejemplo, ¿verdad? Suma, y pues aquí hay una función ya automática. Y nos indique cuál era la cobertura en 2010 y en 2016. Entonces, ustedes miren, miren si lo quieren hacer de esta forma. Pero hay una forma más sencilla, que de hecho, es viendo, vamos a borrar esto, el documento que tiene todo el, todos los departamentos. Ahí pueden ver cuál escogieron, ¿verdad? Si escogieron Alta Verda Paz, ver, bueno, ganó cobertura o perdido, ¿verdad? Así lo vamos a ir respondiendo. Entonces, puede ser directamente con la segunda gráfica, realmente, que creo que aquí se visualiza un poco mejor. Por aquí, pues, están todos los municipios, ¿verdad? O con la primera, también con la primera podemos dar respuesta a esta pregunta. Vamos a ver, aquí tengo la primera gráfica. Solo que voy a, para que veamos mejor el perdió. Alguien indicó acá que perdió. Entonces, por ejemplo, pues, indicaríamos, por ejemplo, si selecciona Petén. En términos generales, el departamento de Petén tuvo pérdida en la cobertura forestal. Si hubiera sido lo contrario, indicaríamos. En términos generales, el departamento de Petén tuvo ganancia en cobertura forestal. Si se entiende la última pregunta, ¿cómo la vamos a responder? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, entonces, eso hay que hacer. Es en grupo, por favor. La tarea es en grupo. En los grupos de tres integrantes. Tarea grupal. Recordemos que hay tres integrantes por grupo y creo que acá hay dos grupos de cuatro, ¿verdad? Sí, sí. Dependiendo, pues, cómo está el grupo. Para que lo tengamos en cuenta, por favor. Vamos a dejar de plazo hasta las 5.30, ¿sí? Hasta las 5.30, por favor. Todos los grupos, pues, han tenido hora de 30 para desarrollarla. Para que logren completarla. Bueno, se me está escapando algo más. Ahorita me recuerdo. Sí. Lo adicional es lo siguiente, que no se los había mencionado. Que todos los grupos lo han hecho. Cada, ya lo había olvidado. Cada departamento tiene su mapa acá, ¿sí? Entonces, por favor, del departamento que elijan, adjuntan el mapa, ¿sí? Si pongamos Alta Verapaz de ejemplo otra vez, que fue la gráfica que hice. Entonces, Alta Verapaz, nos vamos aquí a la parte final. De esta, se les va a compartir el link también, porque sí, sí les va a servir para consultar. Nos vamos a la parte final. Y es como, por ejemplo, Alta Verapaz es la gráfica que yo estaba trabajando. Podemos tomar, creo que sí se puede tomar una captura del mapa. Porque tal vez insertarlo como, bueno, aquí está en PDF, ¿verdad? No sé si lo permite guardar en imagen. Hay que ver qué. Ah, creo que sí se puede guardar en imagen. Entonces, si lo podemos guardar en imagen, ya luego lo insertamos, ¿verdad? Entonces, sí lo podemos realizar. Insertar la, el mapa del departamento que seleccionaron. Aquí, pues, yo les mostré el de Alta Verapaz, porque es el que estaba haciendo de referencia, ¿verdad? Entonces, observo. Aquí ya está más detallado. Y si alguien es de Alta Verapaz, puede ubicar su municipio y ver, ¿verdad? Bueno, ¿cómo está mi municipio? Si yo soy de, de Fray, por ejemplo. Si yo soy de Cabón, de San Pedro, Carchá, de Cobán, de Chisec, etcétera. Sí, lo mismo si alguien es de Izabal, creo que en este grupo está, creo que es Urrutia, si no estoy mal, está en Izabal. Sí, ingeniero. Ok, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, Urrutia creo que está por esta parte, ¿no? Más o menos, ¿o no? No, estoy en el área de los amantes. Los amantes. Detección de Morales. Por acá. Ajá. Ok. Entonces, pues podría observar si hay bosque o no hay bosque, ¿verdad? Igual, si fuera alguien más de Izabal del Store, por ejemplo, ver si hay bosque o no hay, y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo adicional. Agregar el mapa del departamento. Solo un mapa, ¿sí? No van a agregar los 22. Solo un mapa. ¿Cuál mapa? El departamento. El del departamento que seleccione. Bueno, hoy creo que sí, ya no se me escapa nada más de esta tarea. ¿Sí queda claro? Para todos. Omos. Éxito.